Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Cafecito con Oliver y en esta ocasión vamos a estar escuchando unas cuantas historias largas porque la verdad es que tengo por ahí varias que son largas y que no había leído porque bueno ya ven que luego lo que hago es como leer algunas cortas, algunas largas, en esta ocasión creo que era un videito donde tocaba ya leer algo larguito, así que bueno vamos a leer esta primero que dice Hola Oliver y estimados espectadores, buenos días, tardes o noche, esta historia que voy a contarles es algo que me marcó de una manera bastante traumática, joder empezamos fuerte, debo decir que esto va a depender de si creen o no en ese tipo de cosas sonrales o simplemente charlatanerías de aquellos que creen en la brujería y cosas en general que tengan que ver con el esoterismo, que es todo eso de brujas, etc. aclaraciones, mis pronombres son el barra ella, actualmente tengo 21 años y me gustaría mantenerme de forma anónima si no es mucha molestia, todo comenzó en mi época de secundaria por allá del 2017 mi familia paterna está muy emocionada porque ya casi se acercaban mis 15 años y pues ellos en contra de mi voluntad me planearon una fiesta y yo como ya no estaba en posición de negarme a eso pues acepté, así que ahora toca buscar quiénes serían los chicos que serían mis chambelanes para no hacerme la tarea difícil opté por solo tener 4, los cuales fueron mi hermano, un amigo de él y uno de mis mejores amigos de la primaria, me faltaba un cuarto chico y la verdad no tenía ni la más putida de quién más iba a reclutar no sé si eso sea la forma más correcta de decirlo pero pues se entiende la idea total, ocurre que en una fiesta en casa de uno de mis amigos conocí a un chico en el cual congenea automáticamente, él y yo compartimos gustos similares tanto en música como en gustos por el anime y algunos libros, a este chico lo llamaremos John John y yo desde ese día nos mantuvimos en contacto para así seguir hablando de nuestros gustos y así entonces se me ocurrió la brillante y estupida idea de pedirle que sea mi chambelán y él aceptó en automático pero porque es estúpida, está bien, bueno a no ser que deje de este bien en un momento pero me saqué un gran peso de encima cuando era aceptó porque una de mis tías ya me estaba presionando con lo de los chambelanes ya que habían contratado al coreógrafo y también yo ya debía tener las canciones listas para empezar a ensayar así que le di la dirección de mi casa y después de eso los martes, jueves, sábado y domingo lo veía en los ensayos dos meses antes del gran día de mi fiesta, en un pequeño descanso que el coreógrafo nos dio los chambelanes y yo estábamos haciendo tonterías con unos abanicos que usamos en la coreografía como estamos en el patio de mi casa pues mi perro estaba corriendo detrás de nosotros también jugando de la nada se atraviesa en mi camino y pues yo pierdo el equilibrio de la nada de caer por las escaleras pero John se da cuenta rápido y me sostiene en sus brazos nos quedamos mirando un buen rato y entonces él da el primer paso, me besa los labios y yo le seguí con mi nulla experiencia el beso, ese día di mi primer beso ¡A la verga! mi hermano y los otros dos chicos solo se nos quedaron mirando y a excepción de mi hermano los otros dos empezaron con la típica burla de son novios entonces John hace la pregunta que me arrepiento de haberle hecho si en ese mismo momento mi hermano desde ese día se mostró algo mezquino con John algo que él y a mí nos pareció raro porque ellos se llevan demasiado bien y no entendíamos su cambio de actitud John y yo éramos novios escondidas de mis papás porque ellos no me dejaban tener pareja y porque aparte él era dos años mayor que yo 15, 16, 17 bueno ya no vamos a decir nada, esto pasó hace mucho tiempo todo llega al gran día y todo fue diversión, alegría y muchos regalos también después de bailar con la vergüenza de tener un montón de ojos mirándonos John me lleva a un lugar más tranquilo y nos tomamos unas fotos él me dijo que si le podía regalar una pulsera que yo traía puesta ese día y pues aquí su servidor todo pendejo se la dio cabe aclarar que esa pulsera era muy preciada para mí y nunca me la quitaba hasta ahora no recuerdo que me dijo para que fuera fácil que se la diera un lunes dos días después de la fiesta regresé a las clases o sea la fiesta fue un viernes pendejada que se me ocurrió decir lo siento siempre nada raro hasta que una de las chicas de mi salón me dijo que fuera la hora del almuerzo o a la cerca o reja como ustedes lo conozcan de la escuela porque alguien me iba a dar algo fue al lugar citado y o ser presa ahí estaba John con un gran perro de peluche recuerden bien ese perro ok perro de peluche grande yo lo recibí y le di un beso a John como agradecimiento por el regalo ya que ese en ese en sí ese día era mi cumpleaños ah solo que la fiesta le hicieron un sábado ¿por qué dije que un viernes? el perro lea muy bien a su perfume o colonia ok estoy viendo un patrón considerando que hace rato mencionó lo de la brujería y así pero ok está bien y era muy esponjoso lo puse en mi cama y dormía con él pero después de un tiempo las cosas se volvieron un poco raras yo entré a la misma preparatoria que John y ahí empezó mi tortura el vato era muy celoso y muy posesivo conmigo y no voy a hacer el comentario ese porque no me parece adecuado como desde pequeño siempre me llevé mejor con los chicos a él le molestaba que yo me juntara con mis compañeros y mis amigos de ese entonces no sé cómo o por qué me por qué me pasaba esto pero yo me distanciaba de mis amigos solo por él ¿era algo sumiso? la relación se volvió a lo tóxica con el paso del tiempo y una amiga me dijo que lo mejor era terminar con John porque él ya me estaba tratando como si yo le perteneciera o sea como una cosa un animal que podía marcar como suyo así nada más por sus huevos y como yo ya no quería seguir así terminé con él cuando salió de la preparatoria para así ya no tener que aguantarlo más y que siga vigilándome dentro de la escuela él no aceptó de buena manera pero yo ya estaba decidido y corté toda comunicación con él en redes sociales y ya no aceptaba la cantidad de cartas y de citas que él me pedía pasé segundo año en preparatoria pero algo en mí estaba muy mal me sentía con un gran vaso en el pecho y sentía una ansiedad por algo que no sabía que era mis amigos me veían actuar raro y me veían muy perdido siempre en mis pensamientos así que me preguntaron si todo estaba bien conmigo y pues yo no sabía qué carajos decir no, no, nada estaba bien algo me faltaba pero no sé qué necesito ese algo aquí y ahora ellos me ayudaron a tranquilizarme y me acompañaron a casa para que yo me sintiera mejor y con más seguridad mi hermano estaba en casa y se preocupó mucho por el estado en el que me encontraba así que con ayuda de mis amigos me llevaron al segundo piso de la casa donde está mi habitación hasta que mi amiga que también iba con nosotros vio en mi cama que aún estaba el peluche del perro que yo me había dado y todos vieron que yo literal llegué y me abrazé al peluche ellos se enojaron y me dijeron wey ya superé ese pendejo si no nunca vas a poder ser feliz como antes deshazte ese perro no, simplemente no podía hacerlo entonces mi hermano me lo arrebató y lo tiró por la ventana yo me asusté y fui corriendo con toda la tribu detrás de mí gritándome que ya dejara el recuerdo de ese amargo amor salimos al patio y yo intenté agarrar el peluche hasta que dos amigos varones me sujetaron de los brazos intentando volver a meterme a la casa hasta que mi hermano levanta de nuevo el peluche y es cuando nota algo raro en él pegajoso el perro estaba pegajoso con algún líquido lleva su nariz el líquido en su mano y le llegó un olor dulce miel todos nos quedamos fríos y solo pensamos en lo peor dos de mis amigos fueron a una farmacia por unos guantes y mi amigo entró a la casa por nuestras mochilas para sacar las tijeras y así empezamos a diseccionar el peluche pedazos de vidrio ¿cómo no notó los pedazos de vidrio si se acostaba con el peluche? un frasco con fluidos corpales de ya saben qué una fotografía de John y mía que nos tomamos el día de la fiesta del 15 mi pulsera atada alrededor de la misma con un listón rojo un pedazo de canela y un esqueleto de colibrí y otras cosas pero no recuerdo que era todo eso estaba dentro del frasco más grande que en efecto tenía miel ¿cómo? es que a ver me pregunto si se dormía con el peluche y si lo abrazaba tanto ¿cómo no se dio cuenta que había algo duro adentro? y pues está más claro que el agua lo que descubrimos habían hecho un amarre todos nos asustamos bien culero y pues le dijimos a mi abuela lo que encontramos dentro del peluche ella se horrorizó y nos dijo que ese tipo de cosas se tienen que quemar y que yo tenía que ir a hacerme una limpia con una bruja que había ahí en el pueblo cabe destacar que yo vivía en otro pueblo que vivía en otro pueblo si no la supuesta bruja no me iba a ayudar a deshacer el amarre quemamos el amarre me hicieron una limpia a mi y a mis amigos y yo seguía algo inquieto la bruja me dijo que me fuera a dormir después de tomarme un té todo asqueroso que me dio y eso hice al día siguiente me sentía libre la verdad no sé cómo explicar ese sentimiento al despertar y no tener ese vacío en mí mis amigos ya me veían mejor alguien totalmente diferente y nuevo y con la misma luz que siempre me caracterizó hasta que una semana después John me va a buscar a la preparatoria y pues mis amigos no dejaron que se me acercara yo estaba muy asustado y nada de entrar en una crisis nerviosa casi no logro hablar conmigo se subió a su moto y se fue a la carretera no miró por dónde iba y un auto se estampó contra él lo iban a trasladar al hospital pero John desgraciadamente murió en la ambulancia la bruja me había dicho que hacerle un amarre a alguien es algo que te trae muchísimos problemas como él ya no mandaba en mi corazón cuando terminé con él y cuando quemé el amarre ese fue su karma duré dos años en una psiquiatra porque yo estaba en que su muerte fue mi culpa aún al día de hoy recuerdo lo rápido que pasó todo qué hubiera pasado si hubiera hablado con él si no descubría el amarre si no le hubiera hecho eso a mi amiga caso a mi amiga fue mi culpa que él haya muerto por culpa de esas preguntas aún debo tomar mi medicación necesitaba contárselo a alguien que no fuera cercano y bueno aproveché esta oportunidad para desahogarme con ustedes ahora hoy en día ya no acepto regalos de nadie por temor a volver a pasar por lo mismo muchas gracias por leerme Oliver cuídense y cuídate mucho cuídense ah tomen agua hasta aquí mi historia perdón si algo fue larga pero no quiso omitir tantos detalles bye cuervitos pues no sé me parece bien curioso todo ese tema de las limpias y de la brujería y así sí siempre se ha dicho mucho esto de que nada es gratis y cuando haces esa clase de cosas que a mí me parecen muy desagradables pues siempre llega el karma y llegan las cosas digo yo no estoy muy metido en el tema así que no voy a poder decir mucho al respecto pero sí está curioso cuando menos ok aquí hay otra historia y antes de continuar les voy a hacer un pedido para la gente que mande sus historias y así voy a hacer un pedido que no es que esté mal que lo escriban de esta manera pero sí les voy a pedir que lo escriban de otra manera hay personas que me escriben los textos vamos a ver si se ve así como completamente todo junto y yo les voy a pedir que si de favor pueden tratar de mandarlos así que tengan como separaciones esto más que nada es porque ustedes saben que soy muy disléxico o sea y luego lo uso de broma pero sí soy muy disléxico y no puedo leer cuando son como textos muy pegados porque es cuando me empiezo a trabar y empiezo a releer las frases y cosas por el estilo entonces si pueden cuando mandan sus historias ir poniendo separaciones cada que puedan se los voy a desgraciar muchísimo porque es que si no me voy a conflictuar la vida pero bueno vamos a leer esta historia que yo iba a decir de quién es pero vamos a ver porque qué tal que no quiere que diga su nombre y yo a punto de decirlo ay no dice hola buenos días barra tardes o noches oliver quiero aclarar que ya te había enviado uno antes pero no le puse el asunto así que te lo vuelvo a mandar también eso pongan el asunto de oliver de cafecito con oliver más bien me gustaría que de ser posible fuera anónimo ya ven y yo casi digo el nombre en voz alta no puede ser digo cualquier cosa lo censuraba pero si puedes responderme cuanto antes lo agradecería mucho porque en serio lo mandó en agosto ojalá le siga sirviendo conocí a Sam así la llamaré en esta historia en un momento de mi vida en el cual yo me sentía horrible conmigo misma por unos problemas que tuve con gente que me dejó muy mal lo conocí por redes sociales me mandó solicitud de amistad y yo acepté ya que pensaba que era como esa gente que te seguía nomás por seguir total me mandó mensaje diciéndome que a ella también le gustaba un juego llamado schoolgirls yo ya he escuchado tanto de ese juego yo ya yo que yo que ya que yo publico un meme de eso y como él también no jugaba me dijo que si le pasaba a mi usuario para jugar como en ese momento yo pasaba por esos problemas pues solo buscaba distraerme un rato con alguien y si nos llevamos bien Sam era un chico y chica ya que era género fluido muy amable y amigable aunque reservada con el tiempo empezamos a hablar más de cosas triviales quiero aclarar que él vivía en otro país que yo ella me contaba que tenía un novio el cual le llamaré Tom me contaba siempre que quería demostrarle cariño cuando lo amaba pero no sabía ser cariñosa un día ella me cuenta que con otra amiga la cual también le hablaba Tom decidieron hacerle una broma la cual insiste ay yo ya había leído este esta historia yo ya había leído esta historia porque le estoy releyendo es que yo por lo general borro los correos que ya leí pero este al parecer no lo había este eliminado a ver aquí ya hay otro inmediatamente así que vamos a leerlo uso pronombres femeninos persona anónima hola Oliver espero te encuentres muy bien quería compartir esta historia contigo para saber tu opinión ya que la que más ya que la que más suelo recibir por parte de mis amigos y familia es aléjate y ya de nada te sirve bueno ya te voy diciendo yo que probablemente te vaya a dar la misma solución pero vamos a leer primero en el 2021 conocí por Instagram a un chico trans debido a que él solía comentar frecuentemente en mis publicaciones en ese entonces yo tenía 15 y el 14 nos llevábamos muy bien hablábamos de nuestros pasatiempos y videojuegos favoritos yo en ese entonces pensé que biológicamente era chico hasta que me pidió que hiciéramos llamada de voz que fue cuando descubrí que era biológicamente chica a lo cual me asusté un poco porque yo ya me había empezado a enamorar bueno no si está bien no es que va a decir y eso que tendría de malo pero no si hay que tener en mente que hay personas que son heterosexuales o gays en distintos casos hablamos de nuestros pasatiempos y videojuegos favoritos yo en ese entonces pensé que biológicamente era chico ay esto ya lo leí es que les digo es lo que les digo si me ponen todo así en una sola me hago bolas y bueno habían pasado 8 meses desde que lo conocí yo en ese entonces si dudaba mucho de mi sexualidad actualmente ya me encontré como pansexual ya entonces me calmé y continué hablando con él confirmando que si él es un chico trans no me hizo perder el interés en él y me le declaré no me importaba si me rechazara aún seguiría siendo su amiga él dijo que era muy lindo de mi parte el que yo sintiera eso por él pero no me dio ninguna respuesta de todos modos lo dejé pasar y traté de resignarme luego de 3 días me dijo que él también sentía cosas por mí lo cual yo estaba muy feliz y comenzamos a ser pareja todo iba bien hasta que comencé a sentir en nuestras llamadas que su tono de voz cambió algo le inquietaba le pregunté qué era y él me dijo que no era nada más no le creí cuando en sus historias y publicaciones ponía cosas como nadie me ama y yo nadie y yo a nadie amo eso no extraña la frase lo cual me dolía mucho y decidí confrontarlo me volvió a decir que no era nada y que no tenía nada que ver conmigo cuando estamos por cumplir un año casi cerca de mi cumpleaños él me deseó un feliz cumpleaños pero me dijo que debíamos hablar y sí efectivamente me dijo que no sentía nada por mí ya que no quería seguir mintiéndome y yo le dije gracias por ser honesto continué con mi vida y él con la suya y quedamos como amigos en ese entonces yo ya tenía 16 y él 15 cuando pasó mi cumpleaños número 17 él me felicitó y nos pusimos a charlar un poco y él me dijo que seguía teniendo sentimientos por mí a lo cual yo me quedé confundida y pensé que simplemente me estaba usando ya que primero me dice que nunca sintió nada por mí pero luego dice que sintió algo fue lo que le dije y traté de explicarle yo ya estaba un año de cumplir 18 y cuando eso pasó pase él tendría 16 por lo que le dije que aparte yo ya yo no sé qué siente él por mí yo no quiero tener problemas legales él me dijo que si le podía esperar y le dije que me lo iba a pensar hoy a la mañana publicó un vídeo de que su amor de la escuela se fue con su mejor amiga y él estaba muy triste por lo que me escribió y me dijo estuve enamorado de él así como de ti también pero mi amiga me lo quitó así que no sé qué hacer le dije que simplemente lo olvide y me mencionó lo de estar juntos le dije que tenía que irme a dormir y él entendió ay te amo bueno ya me voy a dormir con permiso actualmente yo tengo 17 y el 16 yo en este punto ya no sé qué siento por él ya que no descarto el hecho de que aún pueda tener algo de sentimientos por él pero no estoy segura no me siento cómoda estoy confundida además de que no quiero tener problemas legales ¿qué me recomiendas hacer? aléjate ya ok no vamos a poner las cartas sobre la mesa aléjate y ya realmente es la conclusión de todo pero vamos a poner bien las cosas y vamos a hablar al respecto es complicado como ya he hablado mil veces las relaciones a distancia son un problema especialmente con este tema de si eres una persona insegura ya sea que tú seas persona insegura o que la otra persona te esté haciendo sentir como una persona insegura a veces con las relaciones a distancia es muy difícil el poder decir ok el poder estar 100% seguro o segura de que tu pareja no te va a engañar o no va a estar viendo a otras personas en este caso pues al parecer este chico andaba ya con que le gustaba otro chico que estaba por ahí cerca de él y sí como que siento que él estaba usando lo de con un clavo saco otro clavo en el sentido de ay pues como este vato no me peló pues me voy con esta chica que ya sé que si me pela también tengo que decirlo creo yo que es que la edad yo sé que a veces la gente puede decir que ay es que solo es un año pero solo un año verdaderamente es una gran diferencia en muchos aspectos digo en lo legal que ni voy a mencionar porque es evidente y es muy obvio no digo en este caso incluso si la relación fuera bastante bien y ustedes vieran que si puede funcionar y todo eso pues se tendrían que esperar un año ya cuando tú cumplieras 18 y que él todavía fuera menor de edad pues simplemente se dan ese año digo siguen platicando solo ese año no son algo oficial y ya en cuanto los dos tengan 18 pues otra vez salen y no pasa nada pero aquí está el problema de que el chico al chile es que se nota que es una persona la verdad es que bastante tóxica esto de ay es que te quiero ay es que ya no ay es que te quiero es que ya no es parte de su inseguridad y digo yo como un chico trans cuando bueno en general cuando tienes cierta edad siempre tienes muchas cosas que todavía no resuelves muchas inseguridades pero específicamente cuando eres trans bueno no es fácil el darte cuenta que no te sientes identificado o identificada con el género que se te dio especialmente cuando todavía no tomas como bien bien el camino tipo a lo que me refiero es que por ejemplo yo en algún momento empecé a tomar la testosterona me hice una operación por ahí o sea no fue hasta que yo empecé con lo de la testosterona y así que yo empecé a sentirme más seguro conmigo mismo y eso me ayudó mucho a mí como persona en mis relaciones una persona trans que todavía no pasa por eso suele pasar digo hay personas que no afortunadamente pero hay otras que sí están todavía en un momento muy decisivo de su vida donde se sienten pues que no está bien nada y entonces tendemos digo repito porque yo hablo por experiencia a tomar decisiones pues que no de las que no estamos muy muy seguros o seguras en este caso evidentemente este chico pues anda con su inseguridad de sí mismo yo creo que también por eso anda con esto de nadie me quiere porque claro si tú no te quieres a ti mismo vas a sentir que nadie lo hace y es algo bastante normal y es una cosa muy fea y muy triste pero tristemente es así yo al chile al chile al chile y no es por hacerle el feo a este chico pero sí deberías tomar tu distancia porque lo único que vas a conseguir es hacerte daño a ti e incluso hacerle daño a él de forma indirecta o sea si él no va a estar bien en una relación contigo se va a estar haciendo daño por saber que te está haciendo daño no la verdad es que creo que debes darle tiempo mira es una de esas cosas que ahorita lo mejor es que no tenga nada y ya si en algún futuro ya cuando él esté mejor en respecto a sí mismo de que se sienta bien y todo eso y tú también ya estés en un mejor momento pues puede que las cosas sirvan yo que sé en algún momento alguien me dijo bueno pues a veces no es el momento y no pasa nada puede que en un futuro lo sea puede que no pero pues puede que sí te lo digo a ti también puede que ahorita no sea el momento y lo mejor es que tomen distancia y ya si en algún futuro resulta algo pues que bien y si no pues ni modo ya fue una experiencia y se acabó pero si en resumidas cuentas aléjate ya lo siento pero es lo único que te puedo decir ok aquí hay otro y este es el último que voy a grabar porque de hecho este video lo estoy grabando ayer o sea ustedes lo están viendo hoy domingo y yo lo estoy grabando ayer porque sí como ya mencioné en el video anterior siempre se me va el pedo con los cafecito con Oliver entonces lo que voy a hacer es que ahorita termino de grabar este e inmediatamente voy a empezar a grabar uno nuevo para así ya tener el de la próxima semana y ya esta semana que viene grabo el siguiente y así ir adelantado vaya entonces bueno este va a ser la última historia y dice hola cuervitos y Oliver te mando esto para que me des consejo y por fanónimo please me puedes llamar Ili eh Elis Elis no sé por qué dije Elis Elis mis pronombres bueno soy género fluido así que como gustes los pronombres están cambiados por seguridad les abierto que está medio larga la historia disculpen por eso trataré de resumirlo lo más posible verás yo tengo una pareja ya llevamos un año con un poco de tiempo más pero qué pasa que descubrí o estuve pensando que debería terminar con él ya que lo amo sí pero siento que nuestra relación se vuelve monótona que no avanzamos y no es que me aburra él o de nuestra relación si no estoy en duda porque empecé demasiado rápido con él te explico mejor en el 2021 al regreso de clases en mi país era callada no hablaba con nadie pero conocí un par de amigos con los que comencé a hablar seguido fuera de la escuela pasa que me empezó a enamorar de uno de ellos julio nos llevamos muy bien pero él tenía novia cuando lo supe empecé a alejar de él aunque a veces hablamos normal empecé a tenerle confianza más de la que debería creo yo una vez caminando juntos pasamos por una plaza pequeña algo escondida ya que a él y a mí nos gustaba buscar lugares nuevos por mi zona ya que ambos no salíamos mucho nos divertíamos ahí pasando un rato aclaro no estábamos solos estaba también una amiga común de ambos estuvimos ahí hasta que vivimos vimos como la novia de julio se sentaba en un banquito con un chico que ninguno conocía empezaron a abrazarse julio quería acercarse pero nuestra amiga lo detuvo julio era explosivo podía gritarles por eso al final tuvimos que irnos o yo lo tuve que hacer ya que mi madre me estaba llamando la siguiente vez que lo vi me dijo que habían terminado un día después de todo eso no me alegré a pesar de quererlos sabía que se sentía mal porque la amaba mucho así que yo y algunos amigos lo apoyamos en todo un día cuando acordamos salir nuestro grupo él nos confiesa que volvió con ella porque se había confundido y no era lo que creía julio 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 recalco que en ese tiempo que terminaron él comenzó a coquetearme y yo como tonta le ilusione me ilusione supongo no más yo me enojé claramente no le hablé por un tiempo pero por nuestros amigos continuamos hablando ahí pasó de nuevo un chico de grupo un grupo de chicos le dijeron a julio que su novia andaba de coqueta con ellos les mostró capturas y esta vez me llamó primero a mí me contó todo nos reunimos y hablamos yo lo apoyé en todo momento lo consolé pasó un mes y otra vez comencé a ilusionarme y como no aprendo volvía volvía a caer me hablaba bonito incluso nuestros amigos nos hacían hacer cosas de parejas pasándolo como retos todo estaba bien pero nada dura le tenía tanta confianza que le revelé algo que ni mi familia ni mis mejores amigos sabían como dije soy género fluido se lo conté me apoyó me convenció de vestirme como me sentía a gusto lo cual me aluegró una vez me vestí como chico me gustaba mirarme así él me sugirió tomarnos fotos me sacó más a mí sola barra solo ese día me la pasé genial la persona que amaba y confiaba me aceptó a bueno no olviden ese a porque aquí dice pero pero ahí ocurrió lo peor días después a ese día mis amigos me empezaron a excluir no me molestó ya que lo hacían a veces pero sus miradas me miraban con enojo a veces asco poco a poco noté que hablaban mal de los trans o relacionados a cambiar de género lo cual me incomodaba esos días julio seguía a mi lado continuaba tratándome bien amigable como siempre aunque igual se empezaba a unir a los comentarios de mis otros amigos no yo ahí ya ya me iba es que yo como dije yo nunca he aguantado esas cosas un día mi amiga la del parque se me acercó se me acercó me dijo sí ya sabía lo que julio decía de mí me sorprendí en un momento pensé que era mentira que era solo una broma de parte de ella pero ella me explicó y me mostró chats de un grupo que no conocía él mandaba mis fotos de cuando estaba vestido de chico todos se burlaban lo que más me dolió fue leer un mensaje de julio que decía jaja qué asco como hay gente así y pensar que me estaba enamorando de ella a ver no me molesta que use ese pronombre me gusta pero dijo eso mientras estaba en las fotos vestido de otro género no soporta no no soporta mi amiga no soporta mi amiga me consoló bueno sí mi amiga me consoló eso sucedió a comienzos de año eventualmente me alejé de él bien bien rey no le volví a hablar y mis antiguos amigos pues tampoco se molestaron en hablarme en cuanto a mi amiga se tuvo que ir por problemas de dinero se había quedado solo otra vez esos inicios de clases volví a ser callada no hablaba con nadie dos meses después del inicio de clases comencé a hablar con una chica teníamos gustos similares y me agradó pero ya estaba insegura con mi género no le quería decir a nadie más sobre eso por miedo al rechazo bueno esa amiga tenía mi número resulta mi ahora novio le pidió mi número me habló comenzamos a hablar pocha seguido ay se me olvidó que todo el tema iba por el novio actual pero en clases no lo hacíamos ambos éramos tímidos bueno en resumen se me confesó nos hicimos novios y lo amo pero joder los pero siempre me duelen mucho pero a veces pienso que yo reemplacé a Julio con mi novio a veces dudo si en verdad lo amo y quiero terminar con él porque bueno me dicen que no pase el suficiente tiempo conmigo en la escuela a mí no me molesta me acostumbró a pensar de tener un año de novios aún nos hablamos por chat y salimos unas cuantas veces pero siento que le haré daño no sé por qué siento que yo lo lastimaré y no quiero hacerlo es un chico muy lindo conmigo a pesar de no saber sobre mi orientación de género me apoya y está para mí como yo lo estoy para él aunque él ya me ha lastimado unas cuantas veces aún lo amo y no sé si debería terminarlo por su bien o lo quiero lastimar yo antes hablé de terminar con él no dijo nada comenzamos a hablar y todo fue como antes con unos pequeños cambios pero no debería no se debería hacer ¿qué opinas Oliver? ¿quieres ir a saber tu opinión? gracias por escuchar y leer mi relato estaré leyendo sus comentarios por si me dan algún consejo ay Dios yo creo que uno de los puntos más importantes cuando la gente se pone en eso de voy a lastimarlo creo que lo principal es quitarse esos pensamientos de voy a lastimar a la persona como ya dije probablemente lo hagas probablemente no es que en serio o sea yo voy a sonar bien antipático como quieran pero es que es imposible no lastimar a la gente o sea y no digo ay ya acostúmbrate a que vas a lastimar a todos no 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 pero creo que si ya estás con este pensamiento de voy a lastimar voy a lastimar voy a lastimar es cuando verdaderamente lo vas a hacer porque ya lo estás casi que manifestando ahora yo no creo es que no sé es de esas veces que no sé siento que necesitaría más contexto de todo digo dices que ya te ha lastimado algunas veces y creo que eso ya es suficiente como para que tengas que cortar con él o sea ustedes no pueden estar con una persona que está lastimándolos sí entiendo completamente y es algo que sí se tiene que mantener en mente el hecho de que ok sí igual te lastimó en este momento pero después de hablarlo y de que recapaciten y así ya no lo vuelve a hacer verdaderamente porque la gente puede cambiar a veces la gente se le olvida que eso que otros pueden cambiar que tú puedes cambiar y está bien perdonar siempre y cuando verdaderamente se ve un cambio en las cosas pero si de plano sigue con esas cosas y no parece que vaya a terminar sí deberías cortar con la persona la verdad o sea ya tienes un motivo el hecho de que ya te ha lastimado otro motivo es que tú no te sientes bien y las parejas siempre son para que te sientas bien o sea si estás con una pareja que no te hace sentir bien ya se acabó el encanto o sea ya no sirve ya no está cumpliendo su función de modo que yo qué sé yo la verdad es que sí creo que lo mejor sería que cortaras con la persona especialmente si no puedes sentirte tú genuinamente conectado si no te sientes con la confianza creo yo que lo que deberías hacer es separarte un rato digo volvemos un poquito al tema que traté o que hablé hace un momento el hecho de que cuando las personas trans especialmente digo todo mundo en su adolescencia pasa por esto pero es un poquito más fuerte en las personas trans el hecho de que estás viviendo por una etapa donde ni siquiera te sientes bien contigo mismo no sé creo yo que deberías tomarte un descanso de parejas deberías concentrarte un rato en ti mismo pensar cómo te sientes y ya después considerar lo de las parejas pero eso con calma no sé cuántos años tengas por algún motivo siento que estás en la mera adolescencia de modo que sí ese sería mi consejo no lo sé la verdad es que ojalá te sirva y ojalá todo vaya mejor pero por favor busquen gente que los hagan sentir bien no tienen que estar con parejas que los hagan sentir mal de ningún tipo repito que yo sé es que yo siempre digo esto pero es que es algo necesario que repetir cuantas veces sea necesario yo sé que a veces estar solo da miedo digo lo dice una persona que está soltera ya desde hace bastante tiempo y sí yo también quiero una pareja en serio estoy como ahorita justamente ahorita estoy como en ese momento donde es como quiero pareja pero yo prefiero mil veces estar solo y estar bien y estar contento y estar yo distrayándome con otras cosas a estar en una relación tóxica y fea con una persona que no me trata bien que me hace sentir mal solo por no estar solo entonces bueno no sé esa es mi recomendación para todo mundo en general y para la personita en específico eso yo creo que sí deberías cortar con esta persona tomarte un tiempo para ti y ya después de eso veremos qué pasa pero bueno esta es el último la última historia espero se hayan divertido como siempre dejo el correo en la descripción ahí me pueden mandar las historias nada más acuérdense en el asunto ponerlo de cafecito con Oliver también si de preferencia sus pronombres su edad si pueden si quieren no es obligatorio pero también ayuda un poquito a saber como pues a dar mejores consejos también qué otra cosa ay bueno eso de que por favor no me escriban la plastota de palabras porque yo con mi dislexia no puedo no puedo leerlas así que sí si pueden estar separando por renglones me harían un parote y ya está creo que eso sería todo voy a dejar en la descripción al artista que hizo las miniaturas de todos estos videos de cafecito con Oliver también dejo el correo dejo mis redes sociales está el Patreon de Red Phone que el hecho de Red Phone ya mero voy a subir la beta al Patreon del próximo demo y ya después de la beta voy a estar trabajando para subir ya bien la demo completa no sé cuándo la vaya a subir ya para todo público pero quiero pensar que va a ser antes de que termine el año quiero pensar igualmente ahí está el Patreon por si gustan apoyar también están los miembros del canal y todas mis redes sociales bla 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 espero hayan tenido un bonito día tarde o noche depende de cuando estén viendo este video y nos vemos a la próxima bye bye